Mujer integral, mujer exitosa, despierta en la mujer su capacidad de soñar, de realizarse con sus sueños, sanando, creciendo, enseñándoles a conectarse con ellas y con otros. Es un proceso de desarrollo y de transformación personal para ayudarte a cambiar esa mentalidad para poder vivir una vida extraordinaria, para crear una nueva historia, para que en cada una de las áreas de tu vida tú empieces a expandirte y empieces a descubrir y a despertar ese poder dormido que está dentro de ti. Disfruta de acceder a esos altos niveles de creatividad, a despertar a esas habilidades innatas para que tu alma cumpla con su misión, para que cumplas el propósito por el cual estás en esta vida. Estamos felices de acompañarte en este proceso porque cuando aprendes algo, no lo olvidas, se queda contigo. Pero cuando vives en una transformación continua y constante, ya no eres la misma. Y el mundo, todas esas grandes audiencias allá afuera esperan por ti, esperan por ese impacto que solo tú le puedes regalar al mundo. Vamos a ayudarte a crear esos motivos y a tomar esa acción que requiere a que todos los días estés motivada a lograr tus sueños, a crear una nueva historia, a que apuntes al éxito, a que despiertes tu poder, a que estés enfocada al éxito todos los días de tu vida, a que manifiestes en tu vida, en tu entorno, en tu sociedad y en cada uno de los niveles de influencia que tienes alrededor ese éxito. Porque eres una creadora de tus sueños, eres una mujer integral, mujer exitosa.